Hay que hacer una revisión del trabajo que están, o que el trabajo que está costando nuestros legisladores en San Luis Potosí. Usted recientemente vio, pues, el tremendo relajo que se hicieron con, pues, los más relevantes trabajos que ellos querían destacar en materia legislativa, ¿no? La ley de los estacionamientos, bueno, la gratuidad de los estacionamientos comerciales o de servicios, el del impuesto ambiental, en fin, un montón de cosas que luego a la mera hora quedaron como en un limbo legislativo y a la mera hora no quedaron muy bien acordados como tal, ni claros. O sea, que el trabajo fue deficiente. Y Ciudadanos Observando recientemente ha hecho un trabajo y una revisión que hoy nos van a presentar de cuánto ha costado el fin de año en el Congreso del Estado. Sueldos, aguinaldos, todo lo que se hizo de este resumen del 2023. Y obviamente, Lupillo González hoy nos acompaña esta tarde. ¿Cómo te va, querido Lupillo? Buenas tardes. Un placer, Jonathan. Un placer, como siempre, mi querido Jonathan. Y aquí estamos con todo, con toda la actitud. Gracias. Oye, ¿y qué trabajo hacen ustedes, no? ¿Cómo checar todo esto que ha costado el Congreso del Estado? Vamos a empezar por ahí, Lupillo. ¿Cómo nos fue en materia de costos en el Congreso del Estado? Has venido revisando y has hecho un resumen de ello. Sí, mira, te quiero exponer y compartir tanto a ti y a todo tu auditorio, pues una serie de gastos que como ciudadanía consideramos verdaderamente insultantes y que ahora que la ciudadanía lo escuche se van a dar cuenta cómo, con hechos que están plasmados en un ejercicio vía transparencia, son datos del propio Congreso, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo desmentimos a los diputados que cada tres años, ¿qué nos prometen? Una legislatura austera, una legislatura responsable y alejada de actos de corrupción. Bueno, a mí yo nada más quiero remontarme, mi querido Jonathan, a ver qué opina la ciudadanía, a ver si se acuerdan de esto. En diciembre, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ema Idalia Saldaña, declaró lo siguiente, vemos que para todos hay menos para acá y estamos bien amolados. Eso declaró la diputada de Movimiento Ciudadano Plurinominal, porque se quejaba de que tenían un elevador descompuesto y que no había ni para eso, que son muy pobres y que no hay dinero para el Congreso. Bueno, pues en diciembre, mi estimado Jonathan, te comento que son, obviamente, la ciudadanía lo sabe, y si no se lo recordamos, son 27 diputados entre plurinominales y locales. Ahí te va, respondiendo tu primera pregunta, mi estimado, algo verdaderamente insultante. Cada diputado, son 27 que integran el Congreso Local de San Luis Potosí. Fíjense bien, ¿eh? Cada diputado se llevó, se embolsó todos los días, cada día de diciembre, en promedio, 14 mil pesos diarios. ¿Cuánto gana un trabajador que realmente se parte el alma, que realmente trabaja para ganar 14 mil pesos? Esto lo ganan los diputados, o lo ganaron en diciembre, diario. ¿Cómo sale este dato, mi querido Jonathan? Bueno, de acuerdo a datos oficiales publicados por el propio Congreso en la sección de transparencia, en el artículo 84, fracción 4, donde vienen los egresos, nos están informando que cada diputado en diciembre, en promedio, recibió 421 mil pesos, bueno, 421 mil 674 pesos, entre lo que le llaman dieta y aguinaldo. Y bueno, de dieta fueron 229 mil 525 lo que recibieron, y de aguinaldo, 122 mil 149 pesos. Bueno. 14 mil pesos en promedio diario, mi estimado Jonathan. Oye, pero ahí es donde volvemos a hacer esta revisión con la ciudadanía, ¿no? El trabajo que nos están entregando por lo que están recibiendo, ¿está siendo esa ecuación a la par? No, pues claro que no. Y más con las patinadotas que hemos visto y que ya has mencionado tú en tu espacio, cómo tienen un dineral, tienen asesores que cobran un dineral, y luego hacen malas leyes, hacen malas cosas y se les revierte. Lupillo, ¿pero cómo va a ser posible que estás teniendo un equipo que puedes pagar? En teoría. Bueno, pero debería. Que puedes pagar para rodearte de gente que esté capacitada para asesorarte. A ver, esa de que cualquiera puede ser diputado, pero que puede ser asesorado por los expertos en los diferentes asuntos a tratar. Y esta de la ley de la gratuidad de los estacionamientos, a la mera hora quedó en el IND. Es que está mal hecha. Estuvo desde el origen. Y como esa hay una serie de inconsistencias que le sumamos, el problema es que no llevan a los mejores asesores, no cuentan con un equipo realmente profesional. ¿A quién llevan normalmente a los diputados al Congreso? Al pariente, al que le ayudó a cargar la maleta en la campaña, a quien le debe favores. Lamentablemente, y lo hemos denunciado durante muchas legislaturas, y la actual, pues no se podía quedar atrás. Pero luego vamos a dar una escarbadita. A ver. Obviamente son muchos gastos. Te voy a dar los más representativos, porque de lo contrario nos podríamos quedar tres programas y la gente le quitamos el hambre. Bueno, sí, con lo que les voy a platicar ahorita se las voy a espantar, pero luego al final del programa a lo mejor les hacemos algo para que se les quite un poco el hambre, porque sí se quita. Mira, hay una serie de gastos que no se pueden entender cuando estás hablando de responsabilidad y cuando hablas de honestidad. El problema es que no hay un solo diputado. Uno, que se oponga a estos abusos, que alce la voz, que diga algo. Todos calladitos. ¿Por qué? Pues porque se reparten el pastel. Pero mira, te voy a dar algunos datos. Cada diputado local, mes con mes, normalmente recibe, creo que son como 92 mil, 94 mil pesos netos al mes, que en su vida lo van a volver a ganar, porque muchos no tienen ni siquiera carga. No, Lupillo, no hay trabajo que pague eso. No, y con los perfiles que traen muchos, pues no. Bueno, ellos ya en este insultante sueldo tienen incluidos como 8 mil pesos de gasolina, que recordarás que hace dos legislaturas fusionaron todos los apoyos, porque antes metían facturas de empresas fantasmas para quedarse con todo. Entonces dijeron, ya para que no nos revisen, vamos a fusionar todo. Ahí van 8 mil 500 pesos de gasolina que te sirve para recorrer toda la República Mexicana. Bueno, no contentos con esto, todavía le están metiendo 91 mil 572 pesos y se los dan a otros 12 diputados. Es decir, cada de estos, hay 12 diputados que se llevan aproximadamente como 16 mil pesos de gasolina en el mes, cosa que nunca lo gastan. Es parte ya de un abuso. Luego, ahí te va esto, fíjate. Y nada más, los angelitos, los angelitos hicieron una pequeña fiestecita de fin de año en el Congreso, porque pues hay que pasársela a todo dar, hay que hacer una pequeña fiestecita. Pues nada más, entre cenita, entre cenita y servicio de iluminación, sonido y cena, en todo el espectáculo que dieron ahí, se gastaron 269 mil pesos, que es dinero de la gente. ¿Tú crees que eso habla de honestidad, de responsabilidad? 269 mil pesos para que cenaran los angelitos. Luego, otro gasto, fíjate. Se gastan 11 mil 600 pesos en renta e instalación de una pantalla LED para un evento de una consulta que tuvieron. ¿Por qué vas a pagar 11 mil 600 para rentar una pantalla LED como esta que tenemos aquí de fondo? Oye, ¿no es más fácil comprarla y quedarte con ella? Bueno, esa es nada más la punta del iceberg. Ahí te va otro dato. Servicio de video, iluminación y amenidades para el cierre del primer periodo ordinario. Es decir, terminaron muy estresados después del gran trabajo que hicieron y llevaron a alguien que les hiciera todavía amenidad en su último día. Y bueno, pues este angelito gastaron 25 mil 520 pesos. ¿Qué tal? Y luego, fíjate, algo que de veras insulta, molesta, se supone que una persona que recibe 94 mil pesos libres al mes de perdido, creo que esos 94 mil pesos deberían de darte de perdido para que desayunes, ¿no? ¿Cuánto te gusta un desayunito ahí cerca del Palacio Legislativo? Uy, no, Lupillo, de 100 pesos, ahí queda. Pero mira, que ese día traías hambre, echaste un desayuno de 200 pesos. Bueno, ni eso, escúchelo bien, ni eso pagan los diputados. Cada sesión, cada vez que hay sesión en el Congreso del Estado, nada más para embuchacarse algo extra, porque ni siquiera su desayuno pagan, nos cuesta, además, 10 mil 901 pesos. Cada vez que hay sesión, se gastan 10 mil. O sea, 10 mil pesos por sesión comer los diputados. Sí, porque hay servicio de alimentos solicitados para la sesión ordinaria de cada vez que hay precisamente esa sesión. Luego, fíjate, se gastan 68 mil 918 pesos en servicio de alimentos y bebidas para reunión del cierre de periodo ordinario. O sea, primero llevo a alguien que me divierta, que me haga un choque, me desestrese, y luego todavía pues le tengo que entrar a las bebidas y ahí me voy a gastar otros casi 69 mil pesos. Muy bueno. Luego, ahí te va. 17 mil 400 pesos servicio de organización y personal de apoyo para reunión del cierre de periodo. O sea, donde ya tuvimos un cómico, alguien que te entre... te dieron bebidas y luego aparte servicios de organización. ¡Ay, qué bonito! O sea, te organizan la fiestecita, todavía te coja. Y hay que pagar ahí, ya van casi 100 mil pesos. Luego, mira, otra cosa. Rentan una, ya dijimos, una pantallita como esta pudiendo comprarla. Ahí te va otra. ¿Por qué gastar mes con mes casi 73 mil pesos en copias? Porque estos angelitos gastan 72 mil 964 pesos en arrendamiento de copiadoras. ¿Por qué vas a arrendar copiadoras y vas a pagar casi 80 mil pesos? ¿No es más fácil comprarlas? Pues sí. Mes con mes es un gasto y un dinero que se tira a la basura. Y luego me dijeron otro gasto. La diputada, exdiputada, exdiputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, ella ya pidió licencia y dejó el cargo a su hermana. ¿Verdad? Ella dejó ya de ser diputada, pero de todos modos en diciembre le fue a toda edad. Ya no es diputada, pero en diciembre recibió 162 mil 769 pesos porque todavía alcanzó a Guinaldo y Prima Vacacional en 2023. Y luego ahí te va, mira, ¿cuánto se gastan mes con mes? Nada más en el puro sueldito, en el puro sueldito de los diputados. En diciembre, en diciembre se gastaron nada más tres millones doscientos noventa y ocho mil cero cincuenta y cuatro. Esa fue la nómina de los diputados entre la primera y segunda quincena, lo que nos da un promedio de ciento veintidós mil ciento cincuenta porque son veintisiete diputados. Y esto es un pequeño resumen. Es pequeño, ¿eh? Ya les quité el hambre, lo siento. Me alcanzó el corte, Lupillo. Yo creo que, si me permites, vamos a mensajes para emparejarnos con el corte. Vamos a concluir contigo, pero sí, algo que está quedando demostrado, Lupillo, es que el Congreso nos está costando millones. Claro, totalmente. Eso es claro, ¿no? Para que luego no digan, no, no es cierto. No, sí, está costando millones y usted, querido amigo Radio Escucha, va, definirá si el trabajo que estamos recibiendo de los diputados es lo que cuesta esto. O sea, lo que está costando esto es lo que está valiendo. Ahorita regresamos con los comentarios finales. Yo le decía a Lupillo que estamos aquí con él, vocero de Ciudadanos, observando, y le decíamos, a ver, y yo se lo digo con realidad, tú dijiste algo bien importante, Lupillo, ¿cuánto se tarda un trabajador en juntar 14 mil pesos? ¿Qué es lo que están recibiendo los diputados al día? ¿Cuánto? Y una cosa bien simple, Lupillo, en la anterior legislatura tú recordarás que fue un desastre y dijeron, vamos a hacer, ¿te acuerdas que llegaron y dijeron, y ellos mismos lo mencionaron en esta nueva, vamos a hacer la legislatura más austera? Y hasta se ríe, a ver, señores, estamos solamente hablando de lo que ellos mismos declararon, no estamos metiendo nada, ellos mismos al llegar dijeron, vamos a hacer la legislatura más austera y luego están de mayoría los partidos de la 4T, ojo, ahí hay una incongruencia, porque allá a nivel federal están aplicando la de Dios es padre con la de austeridad a rajatabla y acá en el legislativo no, estamos viendo que el presidente López Obrador dice, vamos a quitar los privilegios, vamos a mochar a los organismos autónomos que ya ves que les traen la mira, vamos a cortarlos porque tienen un chorro de privilegios y acá no se quitan la cerillota porque no oyen las campanotas, Lupillo. Es que es ese problema Jonathan, que los que estaban fuera del presupuesto decían, cuando nosotros estemos dentro del presupuesto vamos a ser muy responsables, nos vamos a bajar el 50% de nuestra dieta, vamos a acabar con los privilegios, esa era su palabra, porque esos privilegios son insultantes, el problema es que lo hemos visto desde la pasada legislatura, llegaron nuevos diputados y que nos prometían ser diferentes, que iban a hacer historia y que pasó Jonathan, cuando cobraron la primer quincena cambiaron totalmente el discurso y dijeron, oye, que diferente se siente estar aquí adentro, tener un coche, vivir con holgura. Nuevas pieles, Lupillo. Exactamente, entonces, inmediatamente todo su discurso, todo el odio que le tenían a los privilegios dijeron, no, no es cierto, está bien sabroso y el día de hoy nos damos cuenta como todos aquellos que prometían ser diferentes se comportan igualito a todo lo que criticaron. Y hay una incongruencia, porque luego se ofenden, se enojan, Lupillo. Pues con la pena. Pero es una incongruencia, porque llegaron con ese discurso, a Morena el desastre de como le fue en el Congreso del Estado, perdieron todas las diputaciones, ah, porque los que están ahorita de Morena no fueron votados, Lupillo. No, y vienen de ser diputados federales, y solamente los diputados que tiene Morena en el Congreso, fíjense cómo da vueltas la historia, ¿no? Sí. Ahora Morena, los únicos diputados que tienen el Congreso llegaron por la vía plurinominal. Sí, por los números. Y ve el trabajo pésimo que han hecho. Y es lo que yo le decía en otra ocasión, porque me dijeron, es que di la bancada, pues es esa, señores, la que no, ninguno de los que querían de la diputación la ganaron por todas las cosas bárbaras que vimos en la anterior legislatura, hasta otros que decían que eran indígenas, pero bueno, ya no nos metemos en eso, porque ya de los que ya no están aquí ya no nos metemos, pero a ver Lupillo, esa fue la gran prueba de lo que era el desastre y la volvieron a aplicar acá y de qué manera, nada más con el tema de austeridad, Lupillo, que en este sexenio está mochando y veo muchas cosas de financiamiento público. Y es que otra cosa, mi estimado Jonathan, se les ha ido rapidísimo el tiempo, ellos salen en septiembre, ellos ya llevan dos años en la legislatura y todos coludidos, si te fijas, ningún diputado o diputada ha alzado la voz para denunciar actos de corrupción al interior del Congreso, acuerdos sucios, que les ofrecieron dinero por X voto, que pudiera detener alguna situación, cosa que por ejemplo hacía el diputado Edgardo Hernández en la pasada legislatura y que detuvo muchos acuerdos cochinos bajo la mesa donde él salía a denunciar, oiga, aquí están ofreciendo dinero para que aprobemos tal ley, para que pongamos a tal magistrado, aquí se quieren repartir esto y lo decían, lamentablemente hoy son 27 y todos calladitos, hay una que otra diputada, otro diputado que avientan dos, tres toritos arriba, pero nunca denuncian las porquerías que hay al interior del Congreso, lo sucio que hay adentro y entonces yo en alguna ocasión venía escuchando tu noticiero y dijiste algo muy claro, los diputados sean jóvenes lo comentaba también Erika ayer creo que fue no es garantía de que seas joven de que seas diferente lamentablemente y lo digo con mucha tristeza porque los jóvenes son quienes nos deben ayudar a cambiar este país mucha gente joven inmediatamente se contamina en lugar de tratar de blindarse y hacer que los viejos no los convenzan en cuanto ven la primera quincena no sé qué les pasa y inmediatamente ceden a los encantos del poder y se convierten insisto en lo que tanto criticaron pues decía la India María son las delicias del poder ahí está ahí está el detalle también los grandes clásicos siempre son un refugio para este tipo de cosas Lupillo de verdad lo vamos a dejar para la audiencia para la ciudadanía es un congreso millonario está de verdad valiendo lo que cuesta en materia legislativa con todo lo que hemos visto y la última opinión será la de usted Lupillo gracias por venir siempre es un gusto verte y seguimos al habla siempre saludándonos con gusto muchas gracias y un abrazo muy muy caluroso a todo tu auditorio que estés muy bien Lupillo González vocero de ciudadanos observando y una persona que de verdad siempre reconociéndole la revisión en la lupa que tiene bajo estos temas 103.1 de FM imagen